La Argentina no puede salir si los partidos políticos existentes, tanto el justicialismo como el radicalismo, creen que solos pueden solucionar los problemas de la Argentina. Esto no es así. ¿Usted no cree que con esta definición se va un poco hacia la centro-derecha, digamos, el radicalismo con esta definición de González Fraga y de Narváez? ¿Usted cree que a alguien le interesa eso? Sí, a mí. La gente quiere solucionar sus problemas. Yo le garantizo que a usted le va a interesar más que yo le solucione su problema que saber de qué lugar viene la solución del problema. El problema de la Argentina es que nos pasamos discutiendo ideologías y no resolvemos los problemas que tiene la gente. El 80% de los argentinos quiere que le solucionemos los problemas y nosotros tenemos que ver cómo se los solucionamos. Los problemas no son ni de derecha ni de izquierda. Sí, son de un lado o del otro. No, no, no. De ninguna manera. La única solución que tiene la Argentina para recuperar y salir de esta tragedia que es el subdesarrollo es modificar su matriz productiva. Esto quiere decir generar trabajo a partir de la incorporación de valor a nuestros recursos naturales. Esto no tiene ideología. Esto es lo que hicieron todos los países que se desarrollaron, tanto los europeos como Estados Unidos. son países que han privilegiado su proyección industrial para sacar a la gente de los lugares donde estaban. Son países con un alto ingreso y con un gran mercado interno que es la discusión que nosotros nos tenemos que dar. El tema de las ideologías viene después, cuando uno tiene que definir cómo se distribuye la riqueza, cuál es el nivel de los salarios. Ese es otro tema. En la Argentina no hay riqueza para distribuir, hay que construir esa fortaleza. Nosotros los radicales tenemos una ideología muy marcada. Por lo pronto somos humanistas, solidarios, republicanos y democráticos. Y tenemos al hombre en el centro del escenario. Eso no quiere decir que nosotros no podamos tener la cabeza abierta para hablar con toda la dirigencia argentina. De izquierda, de derecha, de centro. Y aún los que no creen en las ideologías. Pero le vuelvo a reiterar, acá lo que vale es el programa de gobierno. Y si el radicalismo tiene un programa de gobierno al cual adhieren un montón de partidos políticos, de derecha o de izquierda, bienvenidos sean. Porque no pasa la solución de la Argentina por creer que cada uno puede resolver el problema de todos. Yo creo que hay que reindustrializar la provincia. Nosotros tenemos un problema que resolver que tampoco tiene ideología. Que son 30.000 chicos que todos los años quieren ingresar al mercado laboral. Y hay que conseguirles trabajo. No todos los chicos tienen trabajo. Un tercio de esos chicos quedan en el camino. Y nosotros tenemos en Córdoba, en este momento, cerca de 200.000 chicos que ni trabajan ni estudian. Ese es el problema que hay que resolver. Para resolver ese problema hay que generar más fuentes de trabajo. La industria, el campo y el turismo son los... Y el comercio, por supuesto. Y los servicios en general los que generan trabajo en Córdoba. Pero no generan 30.000 puestos nuevos de trabajo todos los años. Entonces yo lo que propongo es, primero, mejorar el sistema de salud para que una gran parte de la población no quede en el camino. Hay muchos chicos, yo le diría que un 20% de los chicos, que no tienen capacidad para ir al colegio porque están mal alimentados. Hay que hacer una intensificación de los programas primarios, que son a cargo de los intendentes, que tienen que ser con ayuda municipal, para que esos chicos puedan llegar nutridos y con su cabeza en condiciones de incorporarse al proceso educativo. Mejorar el sistema educativo, poniendo el eje en los maestros. No hay educación sin maestros. Bueno, y además generar trabajo a partir de la reindustrialización de la provincia. Y además hacer vivienda. Si conseguimos eso, yo sería feliz. Conseguirle trabajo a los chicos, conseguir que los chicos se queden a vivir, si quieren, en el lugar donde nacieron y que tengan una vivienda para construir su familia. Perdón, de los puntos que usted mencionó, digamos, el que uno, por lo menos aquí en nuestra región, con más falencia ve, es el tema de vivienda. Porque digo, nosotros vemos una provincia industrializada desde la metalmecánica, desde la agroparte, desde la automotriz. ¿Cuál es el aspecto que usted incorporaría a esa industrialización? Con respecto a los planes de salud, hemos visto en este último tiempo programas de prevención muy importantes y de acción muy importantes, que incluso los mismos intendentes llevan a cabo en los hospitales municipales, que en su momento la provincia descentralizó y se lo pasó a los municipios. Hoy los intendentes en todos esos hospitales tienen proyectos realmente muy interesantes, como los planes Nacer y demás. Entonces digo, ¿qué le mejoraría a todo eso? ¿O cómo incorporaría lo que usted plantea? Yo no conozco si los programas de prevención municipal funcionan como usted me dice, lo voy a averiguar. Pero sí sé que el hospital de referencia de esta zona, que es el de Belville, que es un hospital de referencia de Córdoba, funciona. ¿Es el de Marcos Juárez, que es regional también? Sí, pero el hospital de Belville, que lo he estado recorriendo, funciona muy mal. Hay mucha deficiencia en la atención de la salud del segundo nivel por falta de médicos, por falta de capacitación, por falta de salario adecuado a los médicos. Pero usted me hizo una pregunta primero, que es lo que más me interesa. A ver, yo vengo de Metalfor. El 30, 35% de las autopartes que van en los productos que produce Metalfor son brasileros. Tienen que ser producidos en la provincia. Es decir, hay que producir los motores en Córdoba. Hay que producir las cajas de cambio en Córdoba. La máquina completa que produce Metalfor, para que tengamos un ejemplo y una referencia, tiene que ser hecha en la provincia con trabajo incorporado de cordobeses. Cada vez que nosotros fabricamos esas maquinarias que produce la gente de Metalfor, estamos pagando un 30% salario brasilero. Hay que pagar salario argentino. Y cordobés. Cada vez que nosotros en Córdoba ensamblamos un auto, el 80% del auto es brasilero. Eso es industrializar la provincia, integrar los sectores productivos. Yo estoy de acuerdo en que el sector metal mecánico es el sector más importante de la industria, sin descuidar la industria alimentaria. La industria alimentaria debe integrarse. Tenemos que dejar de exportar casi el 80% de nuestros granos como commodity. Hay que agregarle valor. Hay que hacer alimentos. Porque en el hacer alimentos va trabajo cordobés. Y aquí el 100% de novedades. Gracias.